Bienvenidos a los resultados de la lotería del jueves 21 de mayo del 2020 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 4 5 6 7 Serie 1 5 3 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 3 1 9 5 Serie 1 1 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores No olvides de pues no olvides de suscribirte y activar la campana para ser el primero en el video en internet ¡Suscríbete al canal!